Profesora Corona Ortega, un saludo cordial para todas las personas que están en sintonía de la Informativa del Huayco. Aquí estamos para elevarles lo que va a ser el desfile, la celebración de los 61 años de vida institucional del Colegio Santo Tomás de Aquino, también llamado la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino de Santona, en sus fiestas patronales. Nos acompaña el profesor Libardo Suárez Andrade. Profe, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Una gran satisfacción estar hoy aquí presenciando este desfile muy especial, celebración de las fiestas tomasinas. Recordemos que en un inicio, años 1962, tenía el nombre de Instituto Santo Tomás de Aquino. Mucho gusto, agradecimiento también a todas las personas que dió una de otra forma. Pues precisamente. Hoy estamos de alegría en este gran desfile, acompañados de la imagen más de Santo Tomás. La invitación cordial para todos, para que salgan a disfrutar, a compartir con nosotros de estas grandes fiestas que estamos esperando. A nombre de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, recordarles que son ya 61 años de vida institucional al servicio de la comunidad. Nos acompaña el compañero Lucho Cabrera también, que es el anunciador oficial. Luego ya estaremos con todos ustedes, entregándoles toda la información de esta celebración, las fiestas institucionales. Esta celebración del día de hoy, miércoles, se llevó a cabo de la siguiente manera, a la siguiente mañana, concurso de la canción en inglés, categoría A, grados cuarto, quinto y sexto, categoría B, grados séptimo y octavo, categoría C, grados noveno, décimo, música y baile. Participación especial de las instituciones educativas invitadas. A las 10 y 30, la gran jornada deportiva, encuentro de voleibol 517. Institución Educativa Santo Tomás de Aquino vs. Institución Educativa Pedro León Torres. Encuentro de valoncencia, madres de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino vs. MADRES de la Institución INEFA. Estudiantes, Institución Educativa Santo Tomás de Aquino vs. docentes, Institución Educativa Santo Tomás de Aquino. Encuentro del tvúrbol, padres de familia de la institución. A las 4 de la tarde, la Sagrada García y en este momentico nos prestamos ya para llevar a cabo el gran desfile haciendo este recorrido por las diferentes calles y carreras. Vivimos una fiesta de alegría, vivimos una fiesta de unión, una fiesta de educación. Institución Educativa Santo Tomás de Quino, 61 años de vida institucional, al servicio de la comunidad. Transmite el informativo del Huayco directamente desde la Carrera Quinta, en el barrio Meléndez, el barrio más tradicional de San Doná, profesor Libardo, antes conocido como Sector Meléndez. Es que el nombre especial es Meléndez y vale la pena hacer un recuento. Cuando precisamente se organiza el tercer campeonato interbarrios de fútbol, aparece en la ciudad de Cali una urbanización con el nombre de Meléndez, recordando el río, que también existe en Cali, el río Meléndez. Y como había mucha familia sandoneña residente en Cali, cuando ellos llegan por acá, hablan de Meléndez, no Meléndez. Les hacíamos la claridad, pero pues es difícil estar con todos. Y se dejó ese nombre que para mí es un sobrenombre, el propio nombre, de acuerdo a los registros, es Meléndez. Bueno, señor, precisamente aquí ya vienen las estudiantes de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, portando este pendón. Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, presente, San Doná, presente. Ahí está el escudo de la Institución Tomasina. ¿Qué podemos decir? Tiene el lema virtud, ciencia y trabajo, profe. Sí, señor. Este es un trabajo que se lo debe precisamente a don Alfonso Mesías. Le hizo la interpretación, hay en un espacio, una abeja, sí, símbolo de laboriosidad. Un libro abierto, lógicamente, del conocimiento de la ciencia. La, hay una antorcha, está encendida, significa la iluminación de la mente, del conocimiento, de la ciencia, la virtud. Virtud, ciencia, sí, está en el, y trabajo como uno de los emblemas de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino. Recordemos que en un principio la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino solamente correspondía a los grados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Posteriormente, cuando ya se mira por acá la necesidad, sí, la necesidad de ampliar ese espacio, 1962, entonces toma ya el nombre que es actualmente el que la identifica, Institución Educativa Santo Tomás de Aquino. Bueno, muy bien, ahí está uno de los estudiantes, el que va con la bandera de Colombia. Como se dice en los desfiles, el abanderado, ¿no? Exactamente. Es Ricardo Sebastián Melo Fajardo. Ahí también desfilan dos estudiantes portando los faroles. Las directivas de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, los especialistas Jorge Zambrano, la rectora Luz María Villota García y el profesor Óscar Toro, que son los directivos de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, que en sus inicios se llamó el Instituto Letras, luego se llamó el Instituto Santo Tomás de Aquino. Y ahora lo conocemos como la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, ubicada en el barrio Meléndez, que tiene dos sedes. La sede de la primaria, conocida anteriormente como la concentración Santo Tomás de Aquino, y la sede de la secundaria, la sede 1, que está a media cuadra de donde está la primaria. Y algo especial, la Institución Educativa actual Santo Tomás de Aquino, nace en cierta forma del Instituto Letras. El Instituto Letras nos recuerda a un gran pedagogo, a un gran maestro, a un gran patriota, a un gran ciudadano, precisamente el profesor Luciano Salas Martínez. Desde allí, entonces, hay un inicio, un comienzo. La historia propiamente de la Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, se la debe tomar desde allá, desde la aparición del Instituto Letras. El Instituto Letras, excepcional, un pedagogo a carta cabal, con él de aquellos tiempos, Efraín Merino Mejía. Temístocles Cabrera Montezuma. Lógicamente estamos hablando del profesor Luciano Salas Martínez. El profesor Egas, aparece por allí también el profesor Segundo Ágreda. Una cantidad de docentes que fueron los que iniciaron con esta historia fecunda y, sobre todo, amplia. Benevolente en el sentido de la formación intelectual de nuestras juventudes, de nuestras niñez. Creo que usted hacía referencia al profesor Hermógenes Cegas Mora. ¿Cómo no? Nacido en Ancuya y que trabajó aquí como docente en Sándorá. Sí, señor. Tanto él como la esposa fueron docentes aquí en Sándorá. Una de las hijas, precisamente, de él, ejerció la docencia aquí, en la institución educativa Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Ella también, siguiendo esa tradición de familiaridad, estuvo haciéndonos compañía. Una gran docente. Una gran amiga. Hablar de aquella época nos lleva también a que nosotros recordemos, como mayores ya, y para que la juventud se entere que allí, donde actualmente funciona la institución educativa Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, funcionó el colegio de Nuestra Señora de Fátima. Sí, señor. Aquí entregando datos históricos también. Muchas gracias al profesor Libardo Suárez Andrade. El saludo cordial es para Zeneida Bolaños. Nos saluda, profe. A ella también le retornamos los saludos desde acá de Sándorá, desde su patria chica. Aquí están desfilando los estudiantes acompañados. Qué bonito, ¿no? Con los faroles. Ahí van las estudiantes y los niños también. Bien. Me decía la rectora Luz María Villota García, que se retoma el desfile, podemos decir, vespertino, previo a la jornada nocturna, o al desfile nocturno. Y en esta oportunidad se han integrado también las bandas rítmicas de las dos instituciones educativas urbanas que tiene Sándorá. La institución Santo Tomás de Aquino y la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. En un símbolo de hermandad, como debe ser, como una sola familia que somos, la familia sandoneña. Y cuando hablamos de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, tenemos que recordar precisamente que cuando la administración municipal de aquella época le solicita ese local, porque allí, donde actualmente funciona la institución educativa Santo Tomás de Aquino, funcionó el colegio de Nuestra Señora de Fátima. En aquel tiempo, pues conocido por la primaria y el primero de bachillerato. Y precisamente, la institución Fátima no tiene dónde ir. Se queda acá sin un espacio para la educación de la mujer. No, algo difícil. Y allí es donde surge esa figura especial. Ese hombre honesto, trabajador, honrado. Y sobre todo, aquel que precisamente colaboró en todos los sentidos por un Sándorá mejor. Nos estamos refiriendo a don José Guerrero y su digna esposa. ¿Quién hace aquello de que, hermanitas, ustedes no se van de aquí, se quedan? Pero, señor, es que no tenemos dónde. Vengan, yo tengo un sitio. Tengo algo especial. Vamos a ver si les gusta. Y él, voluntariamente, hizo la escritura de donación del terreno donde actualmente funciona el colegio Nuestra Señora de Fátima para que las franciscanas no se fueran de San Donán. En este momento, aquí, está desfilando la banda rítmica de la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Está en la dirección el profesor Héctor Barco Arcos. Aquí están. Muy bien. Saludos cordiales para el ingeniero Juan Carlos Calderón. Aquí estamos, en el desfile correspondiente a la celebración de los 65 años de vida institucional de la institución Tomasina al servicio de la comunidad. ¿Cuántas y cuántas promociones ha entregado la institución Tomasina? Saludos cordiales para todos los exalumnos de la institución Santo Tomás de Aquino. Algunos, pues, también recordando un poquito con nostalgia, pero siempre con gratitud a los directivos y docentes de la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Y también estamos recordando a los rectores que pasaron por esta institución. Uno de los más recientes, el especialista Julio Olivardo Cabrera Arcos. Sí, señor. Rectores. Todos ellos, con su aporte muy especial, pedagógico, cultural, y sobre todo en el espacio de la pedagogía, en el espacio de la amistad con los estudiantes. Hoy en día recordamos a muchos maestros, a rectores, personal que ha elaborado con cariño, con interés, y sobre todo con esa vocación docente para hacer de nuestra institución educativa un símbolo especial de la educación, del aprendizaje, de la ciencia, del saber en sí. Orgullosos nosotros nos sentimos de estar en esta transmisión, porque somos también tomasinos. Tomasinos de tiempo completo. Estudiantes tomasinos. Tenemos nuestro bachillerato. Primera promoción de la sección nocturna. Y somos también maestros de esta institución educativa. Estamos saludando a Tomás Andrés Castillo, de la promoción 2012. Hace 11 años que se graduó. Aquí estamos, en este desfile. Institución Educativa Santo Tomás de Aquino, CD2, sección primaria. Si la meta es la excelencia, la calidad es el cambio. Aquí están desfilando las niñas que llevan el pendón. Y aquí están las estudiantes, con sus faroles. Unos faroles diferentes a los tradicionales. Profesor Rivardo, ¿no? Con las, ¿qué podemos decir? Con las lamparitas eléctricas, digamos con pilas, no son necesariamente eléctricas. Vamos a decir de batería. Pues esto es lo que se consigue ahora en el mercado. Aquí estamos llevando, registrándonos lo que acontece en la Carrera Quinta, Barrio Melentes. Estamos en la Carrera Quinta con Calle Décima. La institución educativa Santo Tomás de Aquino, la CD1, funciona en la Calle 11. Y la CD2 en la Carrera Quinta, entre Calles 11 y 12. Aquí están las niñas de primaria. Un detalle muy bonito. Los estudiantes que desfilaron al comienzo, después de las directivas de la institución tomasina, las niñas grandes, las estudiantes grandes, llevaban a los niños pequeñitos. Y al contrario, ¿no? Los niños, los estudiantes, ya adolescentes, llevaban a las niñas. Un detalle muy bonito y todos con faroles, rindiéndole el homenaje al patrono, Santo Tomás de Aquino, el santo que decían que fue uno de los primeros sabios de la Iglesia Católica. Y hay algo especial. Aquel conocido en un inicio, en un principio, de pronto, por la maldad de alguno de los compañeros, como el buey mudo, para hacer alusión a un personaje que casi poco o ningún valor tenía dentro del trabajo, dentro del estudio. Así lo catalogaron a Tomás de Aquino. Sin embargo, cuando toma su vida religiosa, es él el que precisamente descubre toda la ignorancia que hay en los demás para hacer que él sea respetado en el sentido amplio de la palabra, como persona, y de manera muy especial como maestro, con una pedagogía que no se había tenido en cuenta jamás. De allí que aquel sobrenombre de el buey mudo tuvo que cambiar. Y hoy en día es conocido como uno de los doctores de la Iglesia. Sí, señor. El saludo cordial es para María Insuasti. Felicitaciones, fiestas, mi recordado colegio, promoción 1998 nocturno. Recordando también las personas que están en sintonía del informativo del Huayco, su vida de estudiantes en la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Ahí están observando ustedes a las niñas de la sede 2, la sección primaria, acompañadas por sus directores de grado. Estamos en el desfile de gala de las fiestas de la institución educativa Santo Tomás de Aquino, correspondiente a los 61 años. La institución educativa comenzó sus labores ya como Instituto Santo Tomás de Aquino en 1962, porque inicialmente era conocido, como ya mencionó el profesor Libardo, como el Instituto Letras, liderado por el profesor Luciano Salas Martínez. Yair Alfonso Zambrano Caicedo, saludos, tiempos aquellos, fiestas patronales. Recuerda, Yair Alfonso, entiendo que está en la ciudad de Cali, también desfilan los profesores, este es el desfile de gala. Los docentes y las docentes también desfilan con todos sus estudiantes, con sus alumnos, como también se acostumbra a llamarlos. A todos ellos, también nuestras felicitaciones a los docentes, a los estudiantes, a los directivos. Y nuestro agradecimiento en nombre de la comunidad sandoneña y también de otras comunidades que han llegado aquí a Sandoná en diferentes épocas a comenzar o a terminar los estudios, bien sea de primaria o los estudios secundarios o como decíamos anteriormente profesor Libardo, los estudios de bachillerato. Sí señor. Y hoy en día ampliada la planta de personal docente. Ampliado en gran manera el número de estudiantes. Recordemos que la institución Tomasina tiene la jornada diurna y la jornada nocturna. Una participación educativa muy especial. La jornada nocturna precisamente en la rectoría del profesor Roviro Cajiga Santa Cruz se instituye para calmar esa ansiedad del estudio del conocimiento de la clase obrera. Los primeros estudiantes del nocturno fueron precisamente personas que durante el día tenían trabajos diferentes en la carpintería, en la banistería, maestros de obra, en fin, inclusive personas que elaboraban en las empresas paneleras. Esto de haber instituido la jornada nocturna fue un gran cambio en la educación sondoleña. Algunos, y hay que decirlo, algunos poco pesimistas. Sin embargo, no se dieron cuenta de que no eran ellos los pesimistas los que iban a estudiar, sino gente que necesitaba el estudio, de salir adelante, de engrandecer su hoja de vida y sobre todo de dar a conocer de que sí había capacidad, que había interés. Esto fue algo novedoso y especial. Sí, señor, en los años 80, cuando se instauró la jornada nocturna de la institución educativa Santo Tomás de Aquino, el saludo cordial es para el maestro Oscar Rivera, promoción 1984, ya hace 39 años. Saludo cordial maestro, un abrazo desde acá. Estamos cerquita a su casa, aquí a en la casa de don Edgar Rivera, estamos cerquita aquí a pocos pasos, maestro Oscar Rivera, uno de los grandes músicos que ha nacido aquí en el municipio de Sandoná. Y como lo anunciamos al inicio de la transmisión, creo que han sido muy pocas oportunidades que se ha dado la integración de las dos instituciones, por lo menos con las bandas rítmicas. Yo recuerdo en unas fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, cuando el padre Juan Carlos Morales logró traer varias bandas rítmicas y ahí estuvieron las dos bandas de nuestro municipio. Aquí están las niñas y los estudiantes que hacen parte de la banda rítmica de la institución franciscana. ¿Cómo no? Esta integración es precisamente un compartir, un colaborar. Solamente es el espacio tomasino y el espacio Fátima que nos separa las vías urbanas de acá de nuestro municipio, de nuestro Sandoná. Por lo demás, la integración es mutua, siempre colaborándose unos y otros. Y nuestro cordial saludo al profesor que dirige la banda rítmica del Colegio Nuestra Señora de Fátima, Jaime Acosta Montilla. Gracias, gracias por esos sentidos de identidad, de amistad. Aquí estamos integrados y esto realmente nos emociona. Mirar unos, mirar otros y saber que cada día nuestros jóvenes y nuestras señoritas van detrás, con un proceso, detrás de un gran sueño. Bienvenidos, soñadores, y vamos para adelante. Sí, señor, aquí estamos en el desfile de gala, en las fiestas de la institución educativa al Santo Tomás de Aquino. Los 61 años de vida institucional de esta institución que ofrece la educación primaria, la educación secundaria y antes era la jornada nocturna, ahora se llama el bachillerato por ciclos que de igual manera lo desmanoya en la jornada nocturna de lunes a viernes en la institución Tomás. La educación en Sándona y particularmente en el sector urbano ha dado un vuelco especial, grandioso. Y vamos hacia adelante, vamos. ¿Por qué? Porque ellos precisamente, los estudiantes, los docentes, las docentes están en ese espacio de superarse, de ser cada día mejores. Y vamos para allá. ¿Qué orgullo sentirnos nosotros con una identidad tomasina? ¿Qué orgullo tener estas instituciones, Nuestra Señora de Fátima y Santo Tomás en el sector urbano? ¿Qué orgullo tener la institución educativa en Santa Bárbara, en el ingenio, en Bolívar? Sándona hoy en día levanta orgullosamente su frente para decir aquí en Sándona somos estudiantes, algunos en las instituciones educativas y otros en la vida diaria. El estudio no solamente es en el aula, el estudio también lo comparte el padre, la madre, los amigos, los hermanos, la familia con quienes estudian ya sea de día o sea en la noche y se comparte un trabajo, un guiar, un ser, algo especial, algo interesante. ¿Qué tendremos de aquí en unos 10 años? Válida la pregunta, válida. Por allí hay un proceso, había que retomarlo. Una de las universidades o muchas de las universidades que tienen su sede en Pasto pueden estar aquí también presentándonos otras opciones de trabajo, otras opciones de estudio, otras opciones de vida. Y aquí no se da el tiempo muy lejano cuando nos encontremos todos dentro de un ambiente universitario. Sí, señor, aquí estamos compartiendo con todos ustedes las personas que nos hacen compañía desde diferentes lugares del departamento de Nariño y a nivel nacional y seguramente algún sandoneño está desde otros países también observando lo que sucede en este desfile de gala de todos los estudiantes de la institución educativa Santo Tomás de Aquino que celebra los 61 años de vida institucional. Comenzó en 1962 benditos y a Dios ya lleva 61 años dedicada a la educación al servicio educativo para que todos nuestros niños nuestras niñas nuestros adolescentes tengan un lugar donde estudiar donde terminar su bachillerato para luego allí prepararse y luego continuar los estudios superiores en las universidades colombianas y algunos que también les ha tocado salir a estudiar al exterior principalmente a la hermana república del Ecuador nuevamente el agradecimiento a todos los docentes a los directivos por contribuir con el desarrollo social del municipio de Sandoná esta es una de las cinco instituciones que tiene Sandoná Santo Tomás de Aquino Nuestra Señora de Fátima en el sector urbano los colegios Jesús de Praga de Bolívar Sagrado Corazón de Jesús del Corregimiento del Ingenio y la institución educativa agropecuaria Simón Bolívar del Corregimiento de Santa Bárbara todos ellos contribuyen al desarrollo educativo al desarrollo social permiten que los estudiantes se formen en sus primeros años y luego ya tengan las bases suficientes para continuar los estudios universitarios los agradecimientos de la institución educativa Santo Tomás de Aquino son para la alcaldía municipal la policía nacional la parroquia Nuestra Señora de Fátima la banda rítmica de la institución Tomasina la banda rítmica de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima los rectores e instituciones educativas invitadas de igual manera el consejo directivo los directivos docentes y administrativos de la institución educativa Santo Tomás de Aquino estudiantes y padres de familia los exalumnos tomasinos las entidades patrocinadoras el informativo del huaico que aquí estamos haciendo el cubrimiento la transmisión de Mario Rodríguez Luna del colectivo Colibrí perdón los invitados especiales es el agradecimiento de la rectora de la institución educativa Santo Tomás de Aquino Luz María Villota García aquí estamos ya en la parte final de este desfile de gala que ha resultado un desfile a la altura con toda la dignidad como la institución educativa Santo Tomás de Aquino pues nos ha enseñado a todos los que en alguna época tuvimos la oportunidad de estudiar en sus aulas y nos llena de satisfacción nos llena de orgullo el tener que siempre recordar que estudiantes exalumnos de la institución Tomasina han ocupado puestos meritorios en las pruebas saber IFES algo especial por ellos precisamente por esa capacidad de nuestros estudiantes ha sido conocida la institución y lógicamente con la institución conocido el municipio de Sandoná en el departamento de Nariño gracias amigos estudiantes gracias a ustedes que cada día ejecutan su trabajo con responsabilidad con cariño y sobre todo con ese orgullo de ser tomasino y particularmente de ser sandoneño es que ser sandoneño es algo que realmente cuesta y ser tomasino doblemente más a ustedes nuestro abrazo paterno como ex maestro de la institución educativa ex docente a ustedes combinarlos invitarlos a que sigamos adelante con ese orgullo de ser tomasinos con esa identidad de lograr un puesto más allá y decir soy tomasino orgullosamente y orgullosamente estoy arriba en un puesto especial este año mis pruebas serán excelentes serán de lo mejor para eso me estoy preparando y en años venideros les diremos a ustedes gracias jóvenes gracias señoritos por ese interés por esa capacidad y sobre todo por sentirse orgullosamente tomasinos y tomasinos bueno la programación continuará la programación de los 61 años de vida institucional va a continuar el día de mañana jueves 29 de junio con el día cultural de 7 de la mañana a 1 de la tarde en la jornada habitual en la sede 1 las presentaciones artísticas el encuentro de teatro griego música y canción poesía y coplas soliloquio danza baile y folclor teatro antiguo fonomímica musidrama evento de emprendimiento mi potencial emprendedor en la sede 2 el encuentro de danza infantil folclor colombiano y para el viernes tenemos el siguiente programa día del estudiante tomasino el yen day juegos dinámicas compartir integración hora loca concurso de baile mix categoría 1 grados sextos y séquimos la categoría 2 octavos y novenos la categoría 3 grados décimos y once premios especiales y finalmente dice el programa como un acto de responsabilidad con la naturaleza todos los faroles de envase plástico reutilizados para el desfile serán recepcionados por la institución educativa para ser entregados con las botellas ecológicas en el proyecto reciclando ando y el planeta cuidando que coordina la profesora Deima Betancur Romo lo que observamos ahora los faroles son con botellas recicladas creo que nos dejan además un mensaje una enseñanza una enseñanza en materia ambiental profe también todos deberíamos unirnos a lo que nos deja este mensaje la institución Tomasina de seguir reciclando y de seguir contribuyendo con nuestro medio ambiente es una obligación es un deber y sobre todo un orgullo que nosotros compartamos también esa responsabilidad ellas ellos nosotros tú yo y todos ellos somos responsables precisamente de darle una manito al ambiente de darle una manito al planeta tierra reciclar hacer que transformemos estas cuestiones diarias en algo muy especial lo que significa nueva vida nuevas esperanzas y un futuro mejor para las nuevas generaciones bueno llegamos al final no sin antes agradecerles a todos ustedes que desde sus casas desde sus hogares nos han acompañado en la transmisión de este desfile de gala de la institución educativa santo tomás de aquino con mucho gusto estuvimos el profesor libardo suárez andrade quien les habla miguel córdoba cajigas leemos por allí aldemar ortega también nos envía sus saludos de igual manera se los retornamos saludo cordial aldemar en el lugar donde se encuentre gracias a las directivas de la institución educativa santo tomás de aquino por hacernos la cordial invitación para hacer el cubrimiento de este evento especial el desfile de gala profe muchas gracias por hacernos compañía como en otras oportunidades en estos cubrimientos especiales de eventos que suceden en el municipio de santo muy amable muy agradecido con ustedes por darnos esta oportunidad y siempre estaremos no sabemos cuánto tiempo pero siempre estaremos contestando presente en estos trabajos llevar lo que tenemos lo especial de sandorá a los diferentes puntos cardinales del planeta tierra sandoreños sandoreños guaycosas y guaycosos del mundo felicidades felicidades y que el señor los acompañe bueno y antes de dar el saludo final la invitación cordial es para el día de mañana en punto de las 6 de la tarde por este mismo canal estaremos con el quinto programa en línea debate en línea diálogo público trataremos el tema del cultivo del café con dos invitados especiales el señor castulo guerrero y el señor juan cabrera con ellos estaremos dialogando analizando todo lo que tiene que ver con este cultivo tradicional en el territorio sandoneño nuevamente nuestros agradecimientos y los mejores deseos que pasen una feliz noche será hasta la próxima oportunidad